Bueno, ayer fue una jornada impresionante, impresionante, 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, salvo para el gobierno, salvo para el gobierno que mucha bolilla no le da a esto de la memoria, será porque preferirá olvidar y no recordar, preferirá no recordar cómo se beneficiaron los integrantes del clan, de la asociación, del grupo Macri, durante el genocidio, durante la dictadura cívico-militar, querrán olvidar muchos de los que son funcionarios hoy que fueron también parte de aquel gobierno, o sus padres, o sus familiares, son más o menos parecidos, pero sobre todo querrán ocultar que lo que están haciendo hoy en nuestro país es un plan económico, político, social, cultural, con muchas, muchísimas similitudes con aquel que implementaron bajo el terrorismo de Estado, las fuerzas armadas al servicio de sectores oligárquicos civiles que las utilizaron, ¿no? Como se utilizan las cosas descartables. Por suerte, nuestro pueblo sabe de luchas a lo largo de su historia. Forma parte constitutiva de nuestra sociedad el estar en las calles. Así comenzó aquel 25 de mayo de 1810, con esa proclama, ese grito, el pueblo quiere saber de qué se trata, con la gente en la calle. Y así continuó a lo largo de la historia. Y en el día de ayer, este 24 de marzo, 43 años después de aquel día fatídico, dramático, para comenzar la noche más oscura, se puede aseverar sin error, qué significó para nuestra patria aquel día del golpe cívico-militar. 30.000 compañeros, compañeras detenidos, desaparecidos, la destrucción del aparato productivo, una guerra ya en el final de la dictadura, una guerra absurda que nos puso más lejos de la recuperación de nuestras islas que más cerca y que le costó la vida otra vez a cientos de jóvenes, pibes, les diría, con 18 años de edad en la guerra de Malvinas. Algunas de las cosas que tuvimos que sufrir, padecer, que padeció nuestro pueblo durante esos 7 años de dictadura. Y una vez más, el pueblo, acompañando a las madres de la plaza, acompañando a las abuelas de Plaza de Mayo, acompañando a los hijos, acompañando a los ex detenidos de la dictadura, por cientos y cientos de miles en la plaza de la República. Era conmovedor ver a las criaturas, a los más chiquitos, acompañados de los más grandes, a los nietos con sus abuelos, a los bisnietos con sus bisabuelos, todos juntos, gritando memoria, verdad, justicia. Fue genocidio, son 30.000, nunca más. Compartimos algunas imágenes. Fue genocidio. Bola deirl четыses vs la plaza. Fue genocidio. Fue genocidio. Fue genocidio. Música Odia al pueblo como este, tiene veneno contra nosotros, nos tienen miedo Porque nosotros seguimos resistiendo y vamos a seguir resistiendo a este vaciamiento que quieren hacer dentro de nuestro país Música Música En el 2018 Solo logramos resolver un solo caso Las preocupaciones cotidianas, pero también los discursos que impulsan el olvido Y justifican los delitos de lesa humanidad No generan un clima propicio para quienes aún tienen pendiente indagar sobre su identidad Los 128 casos de restitución Son la muestra de que la herida solamente sana por la verdad El acceso a la información sobre qué pasó con quienes habían decidido ser sus padres y madres Cómo es que no fueron criados por sus padres biológicos que los esperaban Y cómo la dictadura decidió apropiárselos y negarlos La búsqueda de los nietos y nietos y nietas Y cómo es que la recuperación se siga traspasando de generación en generación Es deber de todos los ciudadanos y ciudadanas del país saber qué pasó con ellos y ellas Por eso, como todos los años, les pedimos que rompamos el silencio Y nos animemos a comprometernos con nuestra historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!